Soy estudiante. Soy atleta. Soy puertorriqueño. Soy puertorriqueño. Somos la universidad. Somos gañitos. Cineresanas. Campeones y campeones. Luchadores. Y luchadoras. Sangre, sudor y lágrimas. Nos dejamos en el camino. Para llegar a lo que somos. Ante la adversidad. La lucha. Para el éxito. El trabajo. Así hoy. Somos historia. Bueno, los esperamos a todos a que vayan a esos juegos. Y los que no puedan ir para los juegos, sintonicen 1650N de Resistencia Deportiva. Con... DJ Yu Joa. Así que irás útil y bien lleno. Con esto está la Resistencia. Con esto está la Resistencia.